¿Quién es Allen Hynek? ¿Qué vio y qué contó? Sé bienvenido a Mystery Warrior. Joseph Allen Hynek es considerado el padre de la ufología científica y durante mucho tiempo fue conocido como el azote de los creyentes en los ovnis. Esta es su historia. Su infancia y juventud. Nacido en Chicago, Illinois, el 1 de mayo de 1910. Su padre, Joseph Hynek, un inmigrante checoslovaco, era un fabricante de puros y su madre, Berta, era maestra en una escuela de primaria. Su primer contacto con las estrellas y el cosmos se produjo después de que el pequeño Hynek, con 7 años, estuviera postrado en la cama con escarlatina. Después de devorar todos los libros que tenía a su alcance, su madre le dio un libro de la escuela secundaria sobre astronomía que llamó poderosamente su atención. El pequeño científico tenía verdadera fascinación por el cosmos y por esas estrellas que veía en las noches de Chicago. Esa fascinación le llevó a estudiar ciencias en la Universidad de Chicago en 1931, donde también se doctoró en astronomía con unas notas realmente excepcionales. Sus primeros trabajos. Debido a su inteligencia y a las grandes notas que sacó, fue profesor en la Northwestern University en Illinois, director adjunto del Smithsonian Astrophysical Observatory de Cambridge, en Massachusetts, y director del Centro de Investigación de Astrofísica, Lindheimer. Finalmente, lo llevaron al Observatorio Yerkes en el lago Ginebra de Wisconsin, donde en 1934 un evento interestelar dio un giro a su carrera, la aparición de la brillante Nova Herculis. Hynek fue seleccionado para tomar lecturas de la supernova en el Observatorio Perkins de Ohio. Tras esto, se unió al Departamento de Física y Astronomía del Estado de Ohio en 1936, hasta 1945. En ese momento, empezó a trabajar como director del Observatorio Macmillan de la Universidad Estatal de Ohio. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En 1947, Hynek comenzó su estrecha colaboración con la Fuerza Aérea, participando de forma muy activa en los proyectos secretos llamados Sing, Grunge y Blue Book. Proyecto Sing, 1947-1949. Comenzó el 23 de septiembre de 1947, poco después del famoso avistamiento de Kenneth Arnold, y consistió en una investigación acerca del fenómeno de los objetos voladores no identificados. Además, contó con el asesoramiento de científicos, servicios de inteligencia y universidades. Examinaron un total de 273 casos OVNI, y a muchos de ellos se les encontró una explicación científica, pero a otros muchos, no. Del proyecto Sing se sacaron varias conclusiones que se tradujeron en un informe top secret al Pentácono, con fecha de julio de 1948, en el que se llegaba a la conclusión de que los OVNIs eran naves interplanetarias. Esta declaración fue inmediatamente desechada por el jefe del Estado Mayor, el general Hoyt S. Vandenberg, quien desestimó la evidencia como insuficiente. Esta es la primera vez en la que se crearon dos facciones diferenciadas en cuanto al fenómeno OVNI, los que opinaban que los crecientes informes de avistamientos había que tomarlos muy en serio, y que se trataba además de naves interplanetarias, y los que consideraban que estos informes eran simplemente disparates y locuras de los supuestos testigos. Proyecto Grudge, 1948-1952 En diciembre de 1948, se anunció que el proyecto Grudge se haría cargo donde Sing lo había dejado con los informes OVNI. En principio, iban a estudiar los informes realizando una evaluación imparcial de los datos, pero siempre bajo la hipótesis de que los objetos voladores no identificados no podían existir, y tal y como escribió el capitán de la Fuerza Aérea, Eduard J. Ruppelt, no importa lo que vea o escuche, no lo crea. El proyecto Grudge se convirtió en una burla al fenómeno OVNI. Los más críticos acusaron a los mandos del proyecto de que desde más arriba tenían la orden de desacreditar todos aquellos informes OVNI que podían tener alguna explicación, por muy ilógica e insostenible que fuera. En agosto de 1949, el proyecto Grudge publicó el único informe con más de 600 páginas en la que daba un portazo al fenómeno OVNI. Resumiendo, esas páginas concluyeron que todas las pruebas y análisis indicaban que esos informes de objetos voladores no identificados son el resultado de varios factores. 1. Mala interpretación de objetos convencionales. 2. Forma leve de histeria colectiva y nervios de guerra. 3. Individuos que fabrican dichos informes para engañar, buscar publicidad o sacar beneficio. Y 4. Personas con graves psicopatologías. Poco después de la publicación de este informe, se comunicó que el proyecto se disolvía. Proyecto Blue Book, 1952-1969. A principios de 1952, se creó este proyecto que sustituyó a sus predecesores con el mismo objetivo, intentar dar una explicación lógica y comprensible para la población sobre el fenómeno OVNI. Durante el periodo que duró este proyecto de investigación, se recogieron 12.618 informes OVNI, concluyendo que la gran mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales. Unos cuantos fueron fraudes destapados, pero 701 casos, un 6% de los informes, fueron clasificados como inexplicables. Heineck era el consultor científico principal, y durante ese periodo creó el concepto de lo que se conoce en la actualidad como encuentros cercanos para las observaciones de los OVNIs. Estas fueron clasificadas mediante sus características, color, número, duración de la observación, resplandor, forma y velocidad. Los resultados finales del proyecto Blue Book cuando finalizó en 1969 son que el 69% de los casos se encontraron explicables o identificables, un 9% no se tenía información suficiente y un 22% fueron considerados inexplicables. De los casos explicables, el 86% de los fenómenos eran debidos a aviones y globos, o tenían explicaciones astronómicas. Un 1,5% eran por problemas psicológicos o paranoides, y en el restante 8% se consideraron fraudes. De los casos inexplicables, el 35% fueron considerados desconocidos, mientras que el 18% eran casos pobres de información, pero aún así, bastante inexplicables. El Comité Robertson Este comité se creó por la emergente CIA con el único objetivo de desprestigiar y rebatir las dudas que generaban los casos OVNI, ya que durante meses habían estado recabando informaciones sobre cientos y cientos de avistamientos, al tiempo que también se observaron objetos extraños detectados por el radar cerca del Aeropuerto Nacional de Washington DC. Necesitaban desprestigiar todos esos asuntos. El comité estaba encabezado por el Dr. H. P. Robertson. En él incluía un grupo de expertos en varios campos de la ciencia, físicos, meteorólogos e ingenieros. Hynek y otros presentaron las mejores pruebas recogidas por el proyecto Blue Book, incluyendo una filmación prácticamente irrebatible. Y aún así, el comité Robertson concluyó que los casos OVNI tenían una explicación racional, por lo que el proyecto no valía la pena y recomendaron a las fuerzas aéreas restar importancia del tema OVNI y emprender una campaña de desacreditación para disminuir el creciente interés público por el tema. Recomendaron el uso de psicólogos, astrónomos y famosos, incluido Walt Disney, para ridiculizar el fenómeno. El proyecto Blue Book se cerró para siempre en 1969. CUFOS, centro para el estudio OVNI Tras el final de Blue Book, Hynek, ya sin el freno que suponía la fuerza aérea, dio el salto a la ufología y se dedicó al estudio del fenómeno OVNI por su cuenta. Mientras trabajaba en la Universidad Northwestern en 1973, creó el Centro de Estudios OVNI, CUFOS, para legitimar aún más los casos que investigaba. En 1978 dejó la universidad para dedicar atención completa a CUFOS. Además, escribió dos libros en solitario sobre el fenómeno OVNI, The UFO Experience, donde divide los avistamientos de OVNIs en observaciones lejanas y cercanas, y dentro de estas últimas realiza la famosa escala de encuentros creada por él. Primera fase, observación de objetos extraños en un radio de 150 metros del observador, para descartar que se trate de vehículos comerciales. No existe interacción entre el OVNI testigo u OVNI entorno. Segunda fase, observación de objetos que han dejado constancia o evidencia de su paso, mediante rastros de calor, huellas en la superficie o radiación en los suelos. Los testigos pueden sufrir quemaduras, parálisis u otro tipo de daños, y se produce alteración en los motores de los vehículos e interferencias en las emisoras de radio. Tercera fase, acercamiento con la entidad biológica que tripula la nave al testigo. Cuarta fase, caso de abducción, es decir, secuestro corporal de personas o animales por parte de los ocupantes de un OVNI. El otro libro en solitario que escribió fue The Hynek UFO Report, donde Hynek considera que existen tres tipos de avistamientos. 1. Las luces nocturnas. Despliegue de luces con una dirección o velocidad inusual y con colores como el rojo, azul, naranja o blanco. 2. Discos de luz diurna, círculos ovalados o discoidales, metálicos, que pueden apreciarse a simple vista a la luz del día. 3. Casos de radar, confirmación de un OVNI mediante pantallas de radares, ya sean militares o civiles. 4. En 1977, Hynek, ya reconocido como uno de los padres de la ufología, participó como asesor en la película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase, donde se usa su escala de encuentros y donde además también aparece durante ocho segundos de esa maravillosa película, que sin duda recomiendo ver al menos una vez en la vida. 5. Joseph Allen Hynek falleció en el Memorial Hospital de Scottsdale el 27 de abril de 1986 a causa de un tumor cerebral maligno, pero su memoria, sus estudios y su avance en la investigación ufológica permanecen presentes en los investigadores de la actualidad. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias y te invito a que te suscribas al canal. No te olvides de darle al like y por favor, comparte el vídeo para ayudarme a crecer. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!